En otras cosas, en el municipio de Tuzantla, en los límites de Michoacán con el Estado de México, se registró en la madrugada un enfrentamiento entre grupos rivales del crimen organizado. No sólo fue el enfrentamiento, sino también se dieron una serie de ataques. Según los registros, se quemaron 12 vehículos sobre la carretera Huetamo-Tuzantla. Hubo disparos contra domicilios y contra la comandancia municipal. Se habla de que hubo al menos una persona muerta. Esta tarde se registraron bloqueos carreteros y quema de autos en el municipio de Pino, Zacatecas. Otra vez, otra vez Zacatecas. Estos bloqueos se dieron luego de un enfrentamiento entre un grupo armado y policías estatales y municipales. En los ataques, uno de los supuestos delincuentes murió. Los demás se pudieron dar a la fuga. Tras el operativo de búsqueda, se pudieron decomisar dos autos con reporte de robo, armas, municiones. Se informa que ya fue reforzada la seguridad con elementos del Ejército y la Guardia Nacional.